En la producción del vídeo cómo crear una transición máscara de opacidad estuve visionando varios capítulos de la serie Sherlock para mostraros algunos ejemplos de esa transición que aparecían en la serie. Volver a ver de nuevo un capítulo de una serie o una película para analizar los tipos de corte transiciones sonidos y tipos de planos utilizados os lo recomiendo ya que es una de las mejores maneras de aprender y descubrir las técnicas del montaje de esta forma encontré estos otros dos efectos que se usan en la serie y que utilizan las máscaras de opacidad para realizarlo por un lado tenemos este efecto donde aparece en una parte del plano otro completamente diferente viéndose ambos durante un tiempo y también tenemos esta transición que usa el mismo efecto anterior para crearla lo único que cambia es que en este caso el primer clic es el que desaparece dando paso al siguiente en este vídeo veremos cómo usar la máscara de opacidad para mostrar varios clics al mismo tiempo obteniendo este resultado también veremos cómo usar esta técnica para crear una transición entre los dos planos quieres aprender a crear estos efectos estás preparado comenzamos el tutorial y como puedes ver ya tengo en la línea de tiempo creada una secuencia con dos clics de vídeo en el primero vemos a un chico viajando en un tren muy pensativo y en el otro una chica viajando en autobús mandando un mensaje por whatsapp se encuentran como puedes ver en la línea de tiempo en la misma pista uno detrás del otro creando un corte directo en este tutorial vamos a realizar un efecto de opacidad para conseguir que ambos planos se vean a la misma vez para ello lo primero que vamos a hacer es realizar una copia del primer clip y situarla en una capa de vídeo superior para realizar la copia del clip tenemos dos métodos la primera forma de realizarlo sería copiando el clip para ello lo seleccionamos y con el botón derecho del ratón pulsamos en copiar y a continuación elegimos con el cabezal de reproducción el punto exacto en la línea de tiempo donde queremos que se copie queremos que coincida en el mismo tiempo pero en una pista superior nos llevamos por lo tanto el cabezal de reproducción al principio del clip vamos a señalar en qué pista queremos que se copie mediante este conmutador vamos a seleccionar en este caso la pista v2 los clips siempre se copian en la pista más baja de todos los conmutadores que estén seleccionados en este caso tenemos seleccionada la pista v1 y v2 si pegáramos ahora el clip copiado lo haría en la pista v1 sobre escribiendo el actual clip para que se copie en la pista 2 tenemos que quitar la selección del conmutador v1 ahora si pegamos el clip lo hará en la pista más baja seleccionada que en este caso es la v2 para pegar pulsamos en el teclado control más v si trabajamos en windows o comando más v si lo hacemos en mac ya tenemos el clic copiado en la pista superior la otra manera de copiarlo es mucho más sencilla ya que no hace falta estar seleccionando el conmutador de pista es tan fácil como pulsar en el teclado la letra alt y arrastrar sin soltar el clip llevándolo al lugar donde queramos copiarlo al soltarlo se creará la copia bien una vez que lo tenemos copiado en una pista superior vamos a buscar el punto donde queremos que aparezca el segundo clic por ejemplo aquí seleccionamos el clic que se encuentra en una pista superior vamos a controles de efecto y en la propiedad opacidad seleccionamos la herramienta pluma para trabajar mejor voy a ajustar el tamaño del monitor en el panel programa al 50% y voy a ir a continuación señalizando con la pluma la zona donde quiero que aparezca el segundo clic al cerrar la selección se habrá creado nuestra máscara como en este caso tengo el mismo clic justo debajo no se ve el resultado de la máscara ya que las partes transparentes que hemos conseguido gracias a la máscara dejan ver el vídeo que se encuentra en la pista inferior y que es exactamente el mismo sin embargo si desactivamos la vista de la pista v1 pulsando en el icono con forma de ojo y así veremos perfectamente la máscara creada en el clip de la pista v2 la máscara me ha hecho transparente todo lo que queda fuera de la selección pero en este caso quiero justo lo contrario por lo que vamos a controles de efecto y activamos el apartado invertido ahora si tenemos el resultado que buscaba vamos a activar de nuevo la vista de la pista v1 y vamos a subir el clip de la pista v2 una pista por encima es decir lo voy a llevar a la pista v3 con el cabezal de reproducción elegimos el momento en el que quiero que aparezca el segundo clic colocaré a continuación el segundo clic en la pista v2 justo debajo del clic que tiene la máscara de opacidad ya nos aparece como puedes ver los dos clic en un mismo plano lo siguiente que podemos hacer es encuadrar correctamente el clic de la chica nos aseguramos de que el clic esté seleccionado en la línea de tiempo y lo movemos y escalamos para centrarlo por ejemplo así lo siguiente que vamos a hacer es suavizar la unión de estos dos clic ya que como puedes ver es muy brusca para solucionar esto vamos a seleccionar el clic donde tenemos creado la máscara y que hemos situado en la pista v3 y en las propiedades de la máscara vamos a aumentarle el calado hasta que quede a nuestro gusto lo voy a dejar así si reproducimos lo que llevamos creado al principio vemos el plano completo del primer clic de vídeo porque la máscara deja ver el clic justo debajo que es el mismo y cuando llega a este punto la máscara deja ver el clic justo debajo que es el clic de la chica en el autobús si seguimos reproduciendo vemos los dos planos hasta este momento donde termina el clic del vídeo de la chica y la máscara vuelve a mostrar el clip de la pista v1 entendiendo esto a continuación vamos a crear fácilmente los dos tipos de efectos que vimos en la intro vamos a comenzar con este efecto donde aparece y desaparece la imagen sin realizar ninguna transición para ello nos vamos al panel efectos transiciones de vídeo y en la carpeta disolver seleccionamos el efecto disolución cruzada y lo llevamos al principio del clic de la chica el que tenemos en la pista v2 si lo reproducimos vemos como ahora aparece de manera gradual para que desaparezca del plano nos llevamos de nuevo el efecto disolución cruzada al final del clic de la chica situado en la pista v2 de esta forma desaparecerá de la escena si lo reproducimos desde el principio veremos el efecto que hemos creado por cierto si te gusta el contenido del canal y quieres formar parte de esta comunidad suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos a continuación vamos a crear una transición de un plano a otro para ello eliminamos el efecto disolución cruzada del final del clic situado en la pista v2 que colocamos en el efecto anterior lo seleccionamos y pulsamos en la tecla suprimir buscamos el momento donde queremos que se produzca la transición por ejemplo aquí y a continuación recortamos los dos clics del chico en el tren situados en la pista v1 y v3 llevando el corte hasta el punto elegido si lo reproducimos vemos como el plano del chico del tren desaparece en este punto quedando el plano de la chica ahora bien para que exista una transición entre un plano y otro seleccionamos en el panel efecto la disolución cruzada y esta vez la colocamos al final del clic del chico en el tren situado en la pista v3 de esta forma ya tendremos la transición creada si lo reproducimos ahora desde el principio veremos cómo hemos conseguido la transición igual que en la serie sherlock bueno espero como siempre que este vídeo sobre efectos y transiciones de opacidad te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo estate atento porque antes de que termine este año va a haber un sorteo en el canal de este fabuloso estabilizador valorado en 649 euros para participar lo único que hace falta es estar suscrito al canal por lo que te recomiendo que activen la campanilla para que te avise cuando se suba el vídeo del sorteo ya sin más espero que te haya gustado este vídeo si ha sido así compártelo para que más personas puedan verlo y se puedan unir a esta aventura un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo